La palabra Nahual viene de Nahuali, que significa el que se disfraza o encubre. El Nahual es una bestia mítica, es un espíritu animal que vive en la persona de algún brujo. Se dice que al llegar la noche sale para alimentarse con el alma de sus víctimas, la cual va consumiendo poco a poco con alguna enfermedad. Los Nahuales son de puro aire y para materializarse adoptan la figura de animales domésticos o de monte, tigres, zorros, gatos, perros, entre otros. Pero también pueden adoptar la forma de algún fenómeno natural, como un rayo, el viento o bolas de fuego. Algunos dicen que en muy pocas ocasiones se convierten en seres pequeños de forma humana, como de un metro de altura, y siempre visten de negro, por lo que asemejan un sacerdote. Estos son los más fuertes y peligrosos. Una vez que los Nahuales se hacen visibles, comienzan a rondar las chozas de las víctimas y se esconden o se muestran ante la gente, como si fuesen un animal común y corriente. Además, se dice que suelen tener reuniones por las noches con otros Nahuales para tomar acuerdos sobre las víctimas a las que les quitarán el alma. Durante las noches trabajan según las instrucciones del brujo en quien habitan y a quien sirven. Lo primero es escuchar todo alrededor para proteger o castigar según sea el caso, y sobre todo para comerse el alma de quien ha cometido algún pecado grave. En el día, el Nahual está en reposo en el corazón de su sueño. El Nahual es un espíritu que adquieren con el paso del tiempo algunos brujos, ancianos o personas importantes de determinado poblado. Cuando en algunos pueblos de Chiapas comenzaban a haber muertes de niños y mujeres, era necesario decapitar a los hombres que sobrepasaban los 50 años, por considerarlos ancianos y posibles poseedores de Nahuales. Esto es porque lo que le pasa al Nahual le sucede al hombre y viceversa. En este caso, el Nahual moría cuando lo hacía su dueño. En internet y en las redes sociales circulan muchos videos de presuntos Nahuales. Sin embargo, aunque la mayoría son falsos, hay algunos que generan ciertas dudas de esto que realmente ha sucedido desde hace varios siglos y hasta la fecha continúa dándose en lugares como Veracruz, Tabasco y Chiapas. El misterio de los Nahuales aún continúa vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!